La campaña de kit la hacemos todos los años, es en el sector de Villa Caracol y Bajo Rondó. Es una campaña donde proponemos a toda la ciudad de Bahía Blanca que puedan ser padrinos de los chicos que son del barrio y puedan armarle el kit escolar. Bueno, como verán, una emoción que decíamos recién porque la gente la verdad que ha sido muy solidaria y llegamos a los 500 kits que eran la meta que teníamos. Es una campaña que este es el cuarto año y bueno, la gente también gracias a otro proyecto que es de Navidad que capaz que lo conocen, donde también arman para Navidad. Son dos proyectos que para nosotros van de la mano y bueno, la gente va conociendo, se va aprendiendo y bueno, hoy tenemos como los resultados que estamos felices, ¿viste? Esos momentos que uno ve todo, ve la gente emocionada y bueno, así que muy agradecida con toda la comunidad de Bahía Blanca. ¿Qué oportunidad es esta? ¿En qué año? ¿Cuántos años hace que se hace? Nosotros en el barrio estamos desde el 2009 y desde el 2011 la campaña. Bueno, así que bueno, ya viste que después de unos años la gente ya conoce cómo trabajamos, conoce también Gira Vida, la casa y bueno, la verdad que ha sido una experiencia más donde fue todo muy positivo porque todos los que llaman están felices y nosotros, bueno, y los chicos también. ¿Siempre se cumple el cupo que ustedes requieran? Sí, el año pasado nos costó un poco más, les decía, soy una mamá hoy, que el año pasado nos costó un poco más y este año de Dios, de también la gente que confía, fue en un mes pudimos llegar a todo. Así que bueno, gracias. Y a ustedes también porque yo veo que los medios también tienen un rol importante en estas cosas y nos fueron ayudando, nos fueron llamando, vienen como ustedes. Así que bueno, te agradezco también que hayan podido venir hoy y compartir también que la gente por la tele pueda ver que estos kits llegan y son el producto de mucho esfuerzo de muchas familias. ¿Cuándo los van a entregar? Los entregamos la semana que viene. La idea, yo les decía que no es entregar los kits así solos, sino que siempre armamos un espacio de taller, decimos nosotros con las familias, con los chicos, charlamos un poco de Gira Vida, de lo que es este año, de qué vamos a hacer y como cierre hablamos un poco de la educación, que es la importancia de ir a la escuela y el kit como acompañando todo ese proceso. Así que la semana que viene ya es la entrega y bueno, ya les aviso por si quieren venir, así vienen a filmar un ratito más. Gracias. 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 Gracias.